Yo creo que mucho podemos hablar en cuanto a lo que es el amor, a definir el amor, pero la palabra amor involucra tantas cosas, pero realmente a lo que va es a darnos, a entregarnos, y Dios es amor, y nosotros debemos ser amor también, y debemos aprender de ese amor que Dios quiere comunicarnos, pero que muchas veces nos llega, pero nos resbala. O sea, si no hay amor en nuestros corazones, si no hay amor en nuestras conciencias, si no perdonamos, si no comprendemos a los demás, yo creo que no podemos hablar de la palabra amor, ni siquiera utilizarla. Y es importante, o sea, el Dios es amor, es una frase muy propia del Evangelio de San Juan. O sea, San Juan no encuentra mejor expresión humana para acercarse al misterio de Dios, que Dios es amor. Y yo creo que el poder entender que Dios es amor, hay que vivirlo. O sea, nosotros en nuestra vida tenemos muchas veces muchos errores y muchas equivocaciones, y hay veces no manifestamos, o sea, a la persona que, o a las personas que realmente amamos, no les manifestamos con hechos concretos el amor que les tenemos, y lo importante es manifestarles ese amor, porque no basta saber que me aman, o que ha... ...la relación a ustedes que son artesanos de nuestra bella Guatemala. Como no, estas personas merecen realmente la felicitación y sobre todo nuestra admiración, porque son precisamente las manos de guatemaltecos que han forjado nuestra identidad, ya que nuestra identidad es el producto de nuestra historia, es la suma de lo que a partir de hace mucho tiempo hemos querido nosotros formar para crear y sobre todo para ver e interpretar nuestro propio mundo. También hay que mencionar que el Jueves Santo es el día que más gente anda por las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala, tanto esas multitudes que buscan y que acompañan al Señor de Candelaria, a Cristo Rey, pero sobre todo, y como se hablaba hace un momentito por Frenelso y por Edgar Gudiel, la visita a los agrarios y sobre todo lo más importante es ver que hay unidad familiar y es ahí donde se forma realmente al guatemalteco del futuro, al ciudadano, pero sobre todo un guatemalteco arraigado a sus tradiciones, a sus costumbres y sobre todo al conocimiento y a la práctica de la caridad cristiana. Ahora bien, como reflexiones también podemos indicar que además de esa devoción que hemos visto y que somos nosotros testigos, esa multitud que participa tanto en la procesión de una o de otra manera, quienes elaboran las andas, las túnicas, las alfombras, pero también esas personas del campo que traen las flores, las palmas, el corozo, las personas que preparan los coralillos, que siembran las mirpitas que van a servir para el huerto como símbolo de ofrenda al Señor, pidiéndole una cosecha abundante y precisamente que las lluvias sean abundantes y que haya alimento en Guatemala. También los músicos, tanto quienes han llenado páginas o marchas fúnebres, pero también los músicos que acompañan estos largos pero emocionantes recorridos. Pero toda esta cultura viva hace sentirnos de que la nueva Guatemala de la Asunción siga siendo una ciudad viva y nosotros muchas veces cuando escuchamos o acuñamos el término prácticamente nuevo en nuestro medio centro histórico, no nos estamos refiriendo únicamente a una historia escrita, sino que sobre todo a una historia práctica, donde vamos a encontrar en primer lugar la historia de una ciudad que se inicia desde 1524 y que se traslada y se oficializa, o asentamiento en 1776, una traza urbana digna de admiración que data de 1778, la delineación de barrios donde precisamente la iglesia es el corazón del barrio, la iglesia le da nombre a las calles, al barrio y genera tradiciones, y genera unidad de familia y unidad de los parroquianos. Los barrios o zonas históricas como la Candelaria, la parroquia, el Cerrito del Carmen, el barrio moderno, ahí vamos a encontrar, además de esa traza, arquitectura, pero sobre todo lo que he dicho hace un momentito, la familia, y eso es lo más importante, que la familia sigue siendo el núcleo de nuestra sociedad. El interior de las casas, viviendo la Semana Santa, de una u otra manera, ya sea elaborando las túnicas, planchándolas, elaborando en la cocina, en aquellos históricos pollos que quedan muy pocos por cierto, pero no es necesario ya llegar a estos elementos tradicionales, pero al menos sí, sea como sea, cocinar platillos de nuestra riqueza gastronómica, que por cierto, la gastronomía es parte fundamental de una cultura. Guatemala es muy rica, y sobre todo porque es una gastronomía ritual. Pero además de todo esto, quiero mencionar la importancia que a través de las ciencias sociales tiene la Semana Santa, dado a que no es un tema que quedó agotado en viejas ediciones, dado a que actualmente historiadores están trabajando la Semana Santa en Guatemala desde diferentes puntos de vista, especialmente como un fenómeno histórico, así mismo desde el punto de vista de la historia del arte, la magnífica imaginería colonial de Guatemala, también la imaginería decimonónica, y también la que se ha producido en el siglo XX. Y así mismo podemos mencionar que se han hecho estudios acerca de la música, acerca de los altareros, acerca de las alfombras y del arte efímero. Por lo tanto, la Semana Santa es una fuente inagotable para los investigadores. Así mismo, en lo que se refiere al turismo, la Semana Santa para Guatemala representa un momento de alza en el turismo, dado a que de diferentes países vienen a Guatemala precisamente llamados, llamados no sólo por la belleza del país, sino que por el colorido y el olor de las tradiciones que como la Semana Santa hacen florecer en Guatemala, Juan Jacaranda en el Cerrito del Carmen, o un matiguisguate allá en el Parque Infantil Colón. Y esos viejos barrios de Guatemala se transforman en estos días. Dejamos el humo de los autobuses y de los autos, y ese humo es sustituido por la riqueza del aroma de los inciensos. Así mismo, caminando por cualquier calle de nuestro centro histórico, a través de una ventana escuchamos una grabación de una marcha fúnebre. Y vemos a personas que corren o que van hablando acerca de las procesiones. Esto quiere decir que la sociedad guatemalteca, estas personas que forjan una patria basada en sus raíces, están conscientes de que las tradiciones, y sobre todo en practicarlas, nos hacen entendernos a nosotros mismos, y sobre todo nos hacen prepararnos para un futuro mejor. Este es Televisiete, transmitiendo la procesión de la Candelaria, aquí en la avenida Juan Chapín y Primera Casa. Toda la celebración de este día. Recordemos que hoy estamos celebrando y recordando la primera Eucaristía, la primera misa que se celebró cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos para la redención del pecado. Y sobre todo la advertencia y la súplica y el mandato del Señor. Cada vez que se junten, hagan esto y háganlo en memoria mía. Vamos ahora a describir los elementos que van sobre las andas en este Jueves Santo. Estamos observando unos medallones que nos recuerdan la consagración del templo catedralicio en la ciudad de Guatemala. Y estamos observando en estos momentos también unos vitrales de estilo gótico que nos recuerdan precisamente eso, que Dios es amor, y que Él nos ama profundamente, nos quiere y nos busca. En estos momentos, ustedes ven en primer plano un ángel que está rindiendo una reverencia a la imagen de Jesús de Candelaria. Pues este ángel es el pueblo de Guatemala, este pueblo escogido que le está diciendo a Dios, a través de la persona de Jesús, que lo amamos, que lo queremos. Y así como este Jueves Santo, hay miles de miles de familias, como vemos. Vamos de la vida misma de Cristo Jesús el Señor. Dios es amor, es el tema central, por decirlo de alguna manera, de la celebración del Jueves Santo. La Eucaristía, y la Eucaristía significada en ese cupón y en esa réplica en miniatura del baldoquín de la Catedral Metropolitana de Guatemala. Es la Iglesia Madre de Guatemala. Y ahí está centrada la unidad visible de la Iglesia, definitivamente significada por el pastor, el señor Próspero Penado del Barrio, que es la figura que significa la unidad de la Iglesia en su plenitud de sacerdote, de profeta y de rey. Recordemos que la plenitud del orden sacerdotal definitivamente es el Episcopado. Pero es toda una unidad, una unidad que no debemos romper. Amor, Eucaristía y sacerdocio ministerial, sacerdocio como servicio. Además, Frank Nelson, a los pies de la imagen, también va el escudo papal. Y esto es muy importante porque refleja, como usted bien decía, la presencia del Obispo. Pero también la unidad de la Iglesia llega... Iniciándose el siglo XIX, Jesús de Candelaria empezó a salir en su procesión y por algunos años lo hizo en Viernes Santo. Pero a partir de 1812 volvió nuevamente a su histórico Jueves Santo. Y hay que resaltar que para el año de 1820 fue la única procesión en toda la ciudad de Guatemala de la Asunción que llevaba cucuruchos con el rostro tapado y el capirote. Un personaje muy tradicional y muy característico de nuestra Semana Santa. Pero que por diversas razones han sido prohibidos a través de la historia. Pero sí, resaltamos entonces que en 1820, Jesús de Candelaria llevó sus cucuruchos de rostro cubiertos. Podemos mencionar más y muchísimos datos de Jesús de Candelaria, pero recordaremos también su consagración a principios del año de 1917. Y también a finales de ese año, los terremotos que asolaron a la Nueva Guatemala de la Asunción y Jesús de Candelaria tuvo que ser venerado en una casa mientras que su iglesia era reedificada. Pero, el jueves santo de 1918, Jesús de Candelaria nuevamente recorría las calles para darle consuelo a los guatemaltecos. Y al hablar de Jesús de Candelaria, también tenemos que hablar de los artistas, quienes han tratado de hacer réplicas suyas a través de la escultura, de la platería, del grabado, del dibujo, a quienes le han dedicado piezas musicales y poesías, incluyendo a nuestro premio Nobel, Miguel Ángel Asturias y su poema, A Jesús de Candelaria. Hay días y momentos especiales. Vamos a describir algo muy interesante por medio de Fray Nelson Castillo, pero queremos recordar en esta transmisión a dos cucuruchos de toda la vida quienes siempre respetamos y admiramos por su fe, por su devoción y por su contribución al mantenimiento de estas tradiciones. Hombres que hicieron historia, sobre todo trabajando para la radio y la televisión. Queremos recordar al periodista Alberto Flores Rodríguez, quien fuera miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala y autor de este poema prácticamente, o estos pensamientos que hace algunos instantes leíamos impresos en la revista Sucesos Centroamericanos. Y recordar también a Otto René Mancilla Ortiz, quien recientemente nos dejara y que fuera gran parte de estas tradiciones cuaresmares en Guatemala. Fray Nelson Castillo. Creo que vale la pena mencionar la presencia de dos imágenes en todas las posiciones a las cuales muy pocas... ...tiene como, yo diría, más cariño, más acercamiento con el pueblo. Y qué hermoso que también las autoridades, las sociásticas, nuestros sacerdotes, compartan estos momentos... Gracias. Gracias.